Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué es un diseñador de entornos de aprendizaje? Primero, daros las gracias para esta invitación, porque es un honor y un placer poder estar aquí compartiendo en este ámbito, que es un ámbito de intersección entre la tecnología y la práctica educativa, que creo que es muy interesante, porque nos estamos enfrentando a un momento... Yo hablo desde la perspectiva de la educación, porque soy una docente y me dedico a la investigación y educación, y creo que necesitamos estas sinergias para poder crear unas prácticas de implementación de la tecnología al aula que tengan un valor educativo profundo, importante y que se genera desde abajo. Y abajo quiere decir desde las aulas, desde el alumnado, el profesorado, las universidades también, un conjunto de elementos que permiten la creación de aquella biodiversidad que hace que las cosas tengan matices y complejidad y que sean profundas y duraderas. Hoy quiero compartir con vosotros unas intuiciones, unas ideas, unos conceptos que he ido recogiendo a lo largo de los últimos cinco años en estos tres contextos. Uno es un proyecto que se llama ULAB y que está impulsado por la Consejería de Educación del Principado de Asturias y que desde hace cinco años tiene lugar en la laboral, en el Centro de Arte y Creación Industrial. Es un centro de arte que trabaja mucho en el ámbito de la investigación en la intersección de arte, ciencia y tecnología. Y se ha utilizado en los últimos años como herramienta de formación docente por parte de la Consejería de Educación porque había la idea de buscar lugares y formatos poco diferentes, que fueran más participativos y que encararan el tema de las nuevas tecnologías desde una perspectiva más consiliente, desde diferentes epistemologías. Otra red que me ha permitido recoger datos y aprender y crecer es la red FabLearn, que es una red de educadores que está trabajando en la implementación del making educativo impulsada por la Universidad de Stanford y compuesta por, ahora somos unos 40 educadores a lo largo del mundo, que tratamos, bueno, trabajar, implementar el making, la fabricación digital en las aulas, pero con una prioridad educativa y trabajando sobre todo los cambios metodológicos. Otro ambiente muy acogido en el que me muevo es el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde lleva a cabo mi doctorado, justo sobre este programa y esta forma de implementarlo. Y, last but not least, un laboratorio ciudadano de Donosti, en Euskadi, donde estoy trabajando también con un grupo de profesores para escribir un libro de buenas prácticas sobre la implementación de los laboratorios STEM en las aulas y, bueno, en contextos informales y formales. A ver, el objetivo de la investigación y la razón que me ha llevado hasta aquí era elaborar un entorno de aprendizaje para la formación docente que recogiera todas estas potencialidades emancipatorias de las nuevas tecnologías y, sobre todo, de los usos críticos y creativos de las nuevas tecnologías, o sea, lo que se ha repetido varias veces en todas las presentaciones, o sea, salir de una mentalidad y de una mentalidad de usuario para llegar a una mentalidad de creador de tecnología y con tecnología. Aprovechar estas potencialidades para traducirlas en acciones formativas para el profesorado y que se basaran en la generación de profesionales reflexivos, así como en la creación colectiva de conocimiento, o sea, la posibilidad de difundir buenas prácticas y de hacerlas crecer, siempre a partir de los colectivos involucrados, o sea, del alumnado, del profesorado y también de los investigadores. La metodología que hemos utilizado se llama Design Based Research, es una metodología, o sea, una investigación basada en diseño que es muy típica en el ámbito del diseño de la tecnología, o sea, a partir de un modelo preliminar, se diseña un artefacto o un sistema adaptándolo al contexto donde se quiere llevar a cabo la implementación, se implementa, se analiza su implementación, los resultados y los impactos y se pasa a través de varios, lo que sea necesario, ciclos de diseño hasta que no logremos un formato que pueda funcionar y se pueda adaptar a diferentes contextos. En este proceso, ¿qué pasa? Pasa que vamos adaptando el diseño en base a los datos que vamos recogiendo, pero también, al mismo tiempo, vamos produciendo conocimiento y teoría sobre, por ejemplo, sobre, digamos, qué pasa y por qué pasan determinadas cosas a la hora de implementar ese tipo de prácticas. Otra parte, aparte de la metodología, me gustaría compartir un poco unas motivaciones del por qué hemos pensado utilizar el movimiento maker, la mentalidad maker o do it yourself, como ejemplo de uso creativo y crítico de la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son las razones? El movimiento maker, como movimiento de democratización de la tecnología, lo que quiere es que la tecnología sea accesible, que sea accesible no solo que se pueda utilizar, sino que el usuario pueda diseñar su propia tecnología, ¿no? Pueda crear cosas significativas con él. Nos interesa, sobre todo, el modelo educativo que está detrás de esto. Es un modelo que se basa en el interés. Yo aprendo algo porque me interesa jugar con este algo. Me gusta crear cosas, entonces aprendo la tecnología jugando con ella. Esa es una frase que describe muy bien. También es un movimiento que es muy horizontal, tiene un modelo de aprendizaje muy horizontal. Y lo que hay es una actitud positiva hacia el conocimiento. No se aprende para ganar premios, no se aprende para tener notas. Se aprende porque elegimos qué aprender, porque necesitamos aprender determinadas cosas para crear cosas que sean significativas para nosotros. Y esta es una cosa que con el alumnado funciona muy bien. Otro aspecto muy positivo es que la cultura maker valora el fracaso. El fracaso es el error, es el elemento que nos permite investigar y crecer y aprender cada vez más. Y cuantas más veces me equivoque, mejor. Y por último, el hecho de compartir y crear conocimiento. O sea, el aspecto más la sharing part, digamos, del movimiento maker. O sea, el hecho de que, como la comunidad científica, pero de forma más ágil, se trabaja para crear un conocimiento que sea accesible. Y se trabaja desde diferentes disciplinas. Y esto es un aspecto muy interesante. A ver, otro concepto que está detrás de la investigación es la figura del docente. El docente como diseñador, como diseñador de entornos, es lo que estábamos diciendo antes. Es una idea que surge en un ámbito de estudio que se llama learning design o design learning. Y es algo muy sencillo. O sea, se basa en la idea de que ahora no tiene sentido que el docente sea una figura que transmite, recicla información. El docente tiene que gestionar ahora una cantidad enorme de conocimiento y de información. Y es imposible que la pueda transferir de forma tradicional a su alumnado. Entonces, ¿la idea cuál es? Es la de diseñar entornos, sistemas, materiales, dinámicas. Esto está abierto. Para que se genere un espacio seguro, estimulante, donde las personas puedan aprender por su cuenta. Que no quiere decir de forma solitaria, sino un ambiente que estimule y que acompañe el aprendizaje, pero tiene que estar basado en el interés. Y el learning design es, al mismo tiempo, un concepto, una práctica y también un marco descriptivo. O sea, un espacio donde las prácticas de aula se pueden ir compartiendo. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, la necesidad de trabajar esa parte. ¿Cómo podemos todas estas maravillosas experiencias que habéis presentado hoy, cómo las puedo utilizar en otro contexto sin repetirla igual y transfiriendo lo que es su esencia? Hay una metáfora muy interesante a ese propósito, que es la de la notación musical. Nos dejamos la piel en las aulas para pensar prácticas innovadoras, colaborativas, cooperativas, que hagan crecer, que introduzcan la tecnología y todo esto. Vale, lo hago, sale bien. ¿Y luego qué pasa? Quiero hacer lo mismo en un otro contexto. ¿Y el riesgo cuál es? El riesgo es que, claro, si lo hago igual, vuelvo a una situación muy de repetición, de fichas y de pautas. Entonces, esto sería la notación tradicional. Pero, ¿qué pasa si en lugar de usar esta metáfora, usamos la metáfora de la notación musical para el jazz? El jazz tiene unos estándares. Yo puedo reconocer una melodía de otra también si el músico que lo toca lo hace, lo interpreta a su manera. La esencia se queda ahí. Y este es el gran reto de los estudios del learning design. Bueno, otra parte muy importante. Entonces, ¿ese diseñador, cómo lo formo? Este docente así, que parece un superhéroe, que tiene muchísimas capacidades y que es capaz de configurar su espacio de trabajo y de diseñar. Una apuesta es que se forma involucrándolo en procesos de codiseño, que es lo que hemos hecho. Codiseño del espacio de trabajo, codiseño de los temas curriculares, diseño de materiales, incluso pueden ser artefactos. Aquí también hay muchísima libertad. Es una metodología de formación que se llama Teacher Design Research y que, bueno, tiene como objetivo la formación de un docente experto, adaptable, flexible, que realmente aprovecha todos los recursos que tiene él. Se basa en el conocimiento práctico como elemento central de la generación, de la innovación y de la buena práctica. Y se basa en esto, en la participación profunda y continuada en procesos de diseño, a nivel de concepto, de implementación, de evaluación, de todos los aspectos. Y también se basa en la colaboración con el mundo de la investigación, que va y trabaja directamente en el contexto de aula para apoyar el docente, para codiseñar con el docente y con el alumnado también unos caminos de aprendizaje que sean más profundos. ¿Qué pasa? Normalmente, si aplicamos este tipo de metodología, generamos innovaciones, generamos buenas prácticas y, al mismo tiempo, hay buenas posibilidades de difundirlas. Y, cosa mucho más importante, lo que se hace es incidir de forma profunda en el sistema de creencias del docente. Porque, muchas veces, el uso creativo de la tecnología al aula está bloqueado, sabemos, por actitudes tecnofóbicas o por problemas de formación o por miedos, por una serie de razones. Y ese tipo de recorrido nos permite entrar y entender por qué existen estos bloqueos y poder actuar sobre ellos. Y todos estando al mismo nivel, eso es muy importante, porque lo que se hace es un codiseño. Yo creo que es el elemento más importante. Este diseñador de aprendizaje, es un poco para responder a la pregunta de Albert de antes. Es un tipo de docente que, básicamente, se dedica al diseño de entornos, artefactos. Cuando me refiero, cuando digo diseño de entornos, puede ser cambiar la posición del mobiliario del aula. No es necesario llamar a la NASA. Muchas veces podemos actuar de una forma efectiva, pero que no necesita movilitar unos recursos increíbles. Increíbles. Diseña pensando en sus alumnos, pensando en el contexto, pensando en las motivaciones que quiere seguir. Y, normalmente, lo que suele hacer es trabajar el currículum, no tanto de forma extensiva, sino ir, igual escoger, acotar una parte del currículum e ir en profundidad. Para generar unos conocimientos que sean más profundos. Y, entonces, esto requiere tiempo y requiere un diseño específico del espacio. Es un docente porque, de esta razón, tiene que aprender, tiene que estar dispuesto a aprender todo el tiempo. Porque tiene que reflexionar sobre lo que está haciendo, cosa que normalmente los docentes hacen. Necesita buscar en otras disciplinas soluciones, sobre todo si quiere implementar tecnología. Necesita solucionar los problemas que se den y desarrollar procesos de investigación para poder compartir con los demás ese tipo de intuiciones y de resultados. Es un docente que, como estilo de enseñanza, es un facilitador, lo hemos visto muchas veces. No es un transmisor, un instructor directo, sino es una persona que facilita el proceso de aprendizaje. No ve la enseñanza como una forma de transmisión de información. Normalmente trabaja por proyectos o por resolución de problemas y basa muchísimo su trabajo en la evaluación en proceso. Porque es a través de la observación y a través de la documentación de lo que hace que, en estos contextos de aprendizaje experiencial, entendemos lo que realmente están aprendiendo nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y, sobre todo, inspira. Es un perfil docente que acompaña, inspira, estimula. Muchos dicen un troublemaker, o sea, alguien que crea más problemas, que fomenta la curiosidad y las ganas de aprender de los alumnos. Y, last but, ¿no he visto otra vez? La documentación. Es una persona que documenta los procesos, documenta cómo crea conocimiento y está conectado a través de plataformas físicas o digitales con las comunidades donde se desarrollan cosas. Esto es muy importante, porque el peligro de todo esto es generar experiencias maravillosas que luego se quedan en los cajones o en la memoria de un centro escolar y no se pueden alimentar más. Entonces, es muy importante este aspecto, que es algo que, como veremos, cuesta mucho. Bueno, a lo largo de la investigación hemos ido detectando varias necesidades. Nosotros trabajamos primero con el profesorado, decidíamos qué tipo de proyecto implementar, y luego el profesorado, junto con el alumnado, venía, en este caso, al centro de arte, en el laboratorio de fabricación digital, a realizar los proyectos. Un trabajo de nueve meses, de todo el año. Bueno, han pasado muchísimos, unos 30 o 40 grupos, y a lo largo de todo ese tiempo, los datos que hemos sacado son muchos, pero para resumirlos, en tres aspectos, hay un tema enorme de gestión emocional a la hora de utilizar ese tipo de metodología y estas herramientas. Yo creo que el 80% de mi trabajo en estos años ha sido acompañar, calmar, explicar, acompañar también físicamente y emocionalmente, porque muchas veces pensamos que, bueno, hay una herramienta nueva y la ponemos en el aula y todo funciona. No, es necesario creer y sentirse cómodos con esto, porque realmente el cuerpo docente está encarando una época de fuerte incertidumbre. Hay una gestión totalmente diferente desde hace 10 años y esto, claro, puede generar unas dificultades enormes a la hora de gestionarlas en el trabajo de aula, donde todo va rápido, donde hay que trabajar, donde no hay tiempo, donde hay que presentar cosas y hay reválidas y todo el trabajo que hacéis cada día. Y esa parte, yo creo que en muchas implementaciones no se ha trabajado. Y creo que, bueno, por mi experiencia, y me limito a lo que he visto con todos esos grupos, ha sido un game changer. Porque una vez que tú creas confianza y las personas se sienten cómodas en esa forma de obrar, luego ya se abren todas las puertas, las personas se entregan a las metodologías, las personas se buscan la vida y utilizan las tecnologías que piensan más necesarias. Una otra dificultad, una necesidad, digamos, que hemos ido encontrando es cuáles son las expectativas alrededor de la formación docente. Durante muchos años el formato más común de formación docente era el formato cursillo. Hago un cursillo de un nuevo software o de una nueva herramienta, me cuentan un poco cómo funciona, pruebo la uso y me dan unas pautas para aplicarla en el aula. Ahí normalmente se acaba el curso de 30 o 40 horas y luego yo me encuentro en mi trabajo de aula a tener que integrar todo esto con mis alumnos y todos los problemas que puedo tener ahí. Lo que ha pasado es que ese tipo de formación ha un poco adormecido. Es una formación que no deja de ser pasiva. Es necesaria, porque también es necesario entrar en contacto con ese tipo de información, pero no es una formación que genera un cambio, a menos que la persona no tenga un interés personal, entonces se mete y sigue trabajando. Entonces, la dificultad a la hora de formar un docente como diseñador es esta, es generar una mentalidad de aprendizaje autónomo, de búsqueda de recursos, de activar procesos de investigación, no esperar que nos llegue la ficha con lo que tenemos que hacer y ahí poder aplicarla tal cual en nuestro trabajo en el aula. Otra necesidad muy importante es el tema de la documentación, otra vez, que es un tema que es uno de los núcleos problemáticos más dolorosos, es que no hay una cultura de la documentación, hay mucha confusión, se confunde documentación con evaluación, evaluación con calificación, se interpreta la documentación como una forma de control por parte de la institución. Normalmente, muchas documentaciones que se producen acaban en una estantería y no se vuelven a utilizar. Entonces, necesitamos trabajar, tener un formato que documente estas prácticas, que sea smart, que sea atractivo, que sea rápido, que no me obligue a estar durante mucho tiempo a documentar las cosas. Una documentación que pueda ser cada día y al final que pueda servir para la implementación de estas prácticas realmente en otros contextos. Entonces, para trabajar este tipo de necesidad formativa, hemos pensado de trabajar, de cambiar el diseño del programa y estructurarlo en tres momentos. Uno es la iniciación, que debería ser el momento donde se atacan todas las actitudes tecnofóbicas, los miedos y a través de un curso intensivo de uso lúdico de la tecnología. Lo que se quiere crear es una sensación, yo puedo. Yo todavía me acuerdo, yo vengo de letras y soy maestra de primaria. El primer circuito que soldé y mi primer Arduino ha sido una epifanía absoluta. Y a partir de aquel momento no he vuelto atrás y me sigo dedicando a ese tipo de cosas. Es muy importante esa puerta de entrada. Porque los miedos nos bloquean, los miedos están ahí. Y también nos sirven para adquirir unas habilidades técnicas sin tener que saturar con mucha información. Otra parte es la formación en acción. ¿Qué pasa en la formación en acción? Después de decidir el proyecto, alumnado y profesorado vienen juntos al laboratorio. Trabajamos all together. ¿Y ahí qué se puede hacer? Ellos pueden ver una forma diferente de trabajar y se pueden quedar en una posición de observación. Y muchas veces se sorprenden porque ven que con esa forma de trabajar, más experiencial, más vivencial, incluso en un contexto donde se crean muchas cosas. Por ejemplo, los alumnos que normalmente tienen más dificultad en clase porque son hiperactivos o porque normalmente no reaccionan bien a metodologías más tradicionales, como llegan al laboratorio son los que se entregan y trabajan de forma más placentera. Y lo que suele pasar es que los docentes se quedan como madre. Es que este en clase es inaguantable y ahora está funcionando mejor que al igual el alumno o la alumna que tiene el rendimiento académico más alto. Ese tipo de cosas. Nos permite ese momento dejarle un espacio para observar estas cosas y para ver que dejar el control de la clase, dejar el control del aula, no es un desastre. Se puede hacer. Sí, probablemente la imagen de un aula donde se trabaja con making educativo puede parecer caótica. Hay gente trabajando en todas partes, hay niños sentados en el suelo, las cosas no son visualmente ortodoxas. No tengo 25 niños mirándome mientras hablo, sino que tengo varios ahí haciendo cosas muy, muy, muy peculiares. Pero ese tipo de vivencia permite al docente decir, vale, este caos igual me asusta, pero normalmente suelen pasar cosas que los convencen, los convencen sin necesidad de palabras. Y esto es como una magia, lo veo un poco así. La tercera parte del formato, que es la más utópica, digamos, es la introducción de laboratorios de educación en los centros escolares. ¿Laboratorios en qué sentido? Unos espacios donde se pueda aprender tecnología, se pueda hacer un trabajo de intercambio de conocimiento en el mismo cuerpo docente del centro escolar, conectar con la comunidad y trabajar experimentando. Y a través del trabajo de todos estos años y sabiendo que en el público de hoy hay muchos directores, quiero aprovechar para lanzar esta pregunta. Yo tengo unas hipótesis, tengo unas ideas de cómo sea posible favorecer esa actitud experimental, abierta, creadora del profesorado por parte de los equipos directivos. Porque es una cosa que los docentes que normalmente suelen activar y reaccionar bien a estas prácticas y las quieren implementar, es algo que piden, piden apoyo de sus equipos directivos. Y a veces se confunde el apoyo con la adquisición de recursos materiales o demás espacios. Pero yo creo, bueno, por las experiencias que hemos vivido, es más una flexibilidad que permita liberar unos recursos humanos al interno del centro para que se pueda tener un espacio físico y mental de pensar qué hacer y cómo hacerlo. Una forma donde la formación docente y la innovación pasan en la misma zona. Y esta zona es el centro escolar. Obviamente con todas las conexiones que se pueden hacer con el mundo de la investigación, con el mundo de la empresa, con el diseño de las tecnologías. Tenemos la suerte de vivir en un entorno riquísimo desde ese punto de vista. Y yo creo que deberíamos tratar, encontrar estas sinergias y fomentarlas. Porque con lo que tenemos ya podemos crear mucho. Lo que hay que hacer es compartirlos y generarlos y devolver sobre todo al profesorado un protagonismo que necesita. Un protagonismo conceptual, filosófico y educativo. Porque es un colectivo que ha sido machacado muchísimo a nivel imaginario y no se lo merece porque hay un trabajo increíble. Solo porque no hay un star system en el mundo de la educación eso no quiere decir que no haya profesionales brillantes y que hacen cosas increíbles cada día. Os dejo con unas lecturas. Gracias. Gracias.